Gracias. 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 Unidos en un grupo ya constituido y compacto a la comunidad de los discípulos. Uno, un intruso, alguien de por ahí que no es del grupo de los discípulos, que no sigue directamente a Jesús y que se atreve a actuar en su nombre no teniendo que ver nada con ellos. Y expulsa a los demonios. Ese poder es un signo importante de la llegada del reino de Dios, encarnado y manifestado en Jesús. Jesús es la salvación, la vida, la liberación de todos los demonios, es decir, del mal, los odios, los resentimientos, los fanatismos, la violencia, que enseguecen a las personas y rompen la convivencia fraterna. Expulsar a los demonios es un acto que apunta a la humanización plena de la persona, a hacerla más persona, conforme a la dignidad que le corresponde como criatura engendrada imagen y semejanza de Dios. Jesús, durante todos los tres años de su ministerio público, manifestó este poder de expulsar a los demonios, sanar a los enfermos, perdonar a los pecadores. Y ahora comparte este poder de expulsar a los demonios con los discípulos, en la ocasión que los envió también a la primera misión. Por lo tanto, a los discípulos no les resulta nuevo que aquel hombre expulse a demonios. Lo que les extraña es que él pueda hacerlo sin pertenecer a su comunidad y que actúe levantando el nombre de Jesús y ejerciendo ese poder por medio de la gracia de Jesús. Y Jesús responde a los discípulos pidiendo que no le impidan actuar, porque nadie que obre un milagro en mi nombre es capaz de hablar en contra mía. Y además añade, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Con esas palabras, Jesús aclara que toda persona que ayuda el mundo a dignificarse, a fraternizarse, que todo aquel que es amigo de la vida y del género humano, es un discípulo suyo. De esta manera pone los lineamientos que van configurando a la iglesia como una comunidad abierta. El Papa Francisco diría una comunidad en salida. Iglesia sino visible del reino de Dios, del plan de salvación que abarca toda la humanidad y que está en camino en la historia, este plan. El anuncio del reino de Dios, la evangelización, es la meta y la razón de ser de la iglesia que existe para evangelizar. Es una tarea ardua y la comunidad creyente, nosotros, estamos llamados a ser semilla y sacramento del reino, a anunciarlo y servirlo como fuente de salvación para todos los hombres de todos los tiempos y lugares, y que se extiende, que es mucho más grande, de los límites visibles de la iglesia. Jesús no ha venido a fundar una secta, una comunidad cerrada en sí misma que pone límites a la acción del Espíritu. La iglesia no vive para sí misma, ni se cierra ciegamente delante del bien y la verdad que aparecen fuera de sus fronteras. Por el contrario, está llamada a ser una comunidad abierta, caracterizada por el servicio fraterno, dispuesta a recibir y ofrecer colaboración a todas las personas de buena voluntad, cristianos y no cristianos, que trabajan por la humanización de las personas y de la sociedad conforme a los valores del reino. Y estas palabras de Jesús nos remiten a la primera lectura que narra el episodio de la efusión del Espíritu sobre 70 ancianos reunidos en la tienda, en la carpa del encuentro, elegidos por Moisés para ayudarle en la conducción del pueblo en el desierto. Tal efusión es la respuesta de Dios a las quejas de Moisés, que decía, ya no puedo cargar solo el peso de todo el pueblo. Los 70 ancianos reciben el don de participar del mismo espíritu, dones y capacidades que Moisés posee como guía y dirigente del pueblo de Israel y deberán ayudarle a llevar parte de esa tarea. Pero el espíritu, libre y soberano, no desciende solo sobre los que estaban reunidos en la tienda del encuentro, sino también sobre otros dos hombres que se encontraban en otra parte del campamento. Y Josué pide a Moisés que prohíba profetizar a esos dos ancianos. Sin embargo, Moisés contesta con estas hermosas palabras, Ojalá, ojalá, todo el pueblo del Señor fuera profeta, hablara en nombre de Dios y recibiera el Espíritu del Señor. Moisés invita a reconocer que el Espíritu del Señor puede suscitar en cualquier persona y situación carismas para el bien y al servicio de todo el pueblo. El Espíritu y la palabra de Dios convocan a todos, no excluyen a nadie. Quieren una comunidad abierta para responder juntos a los desafíos que implica la construcción del reino de Dios. Y estas palabras iluminan no solo al caminar de la iglesia, de la comunidad eclesial en su misión, sino también a la sociedad en su propósito de alcanzar una convivencia justa, solidaria y fraterna. Todos tienen el derecho y el deber de participar en esta tarea. No es prerrogativa exclusiva de los políticos o de algunos sectores. Nadie tiene que ser marginado ni excluido. El Espíritu del Señor actúa en todos, pero habla particularmente a través de los humildes y los pobres que no están en los círculos y esferas de poder. Por tanto, ningún sector, movimiento, partido o grupo religioso puede quedarse atrincherado en sus posiciones fundamentalistas, creyéndose el único detentor de la verdad, negándose a escuchar a los demás o coartándole la libertad de expresión. La absolutización de una ideología y el fanatismo llevan consigo la tentación de asumir poses de salvadores insustituibles, de imponer el propio pensamiento descalificando y persiguiendo a los que piensan distinto, de limitar los derechos humanos, de hacer prevalecer intereses particulares sobre el bien común, sembrando de esa manera gérmenes de inestabilidad y violencia. Si bien es cierto que todos pueden ser partícipes del dinamismo del reino, sin embargo, hace falta asumir algunas condiciones, porque el reino está abierto a todos, pero no todo vale para el reino. Y Jesús las formula con unas imágenes fuertes. Por supuesto que este texto no quiere decir que hay que hacerlo concreta o físicamente, sino que es preciso cortar desde la raíz en nuestro corazón y en nuestro espíritu todo aquello que impide entrar en el reino y en el dinamismo del seguimiento de Jesús. Esto implica en primer lugar reconocer que nosotros mismos necesitamos cambiar, necesitamos conversión y dejar de echar siempre la culpa de los males a otros, a la historia pasada, a la sociedad, a la infancia dura, a situaciones externas. El mal se anida dentro de nosotros, está en nuestro ojo, nuestra mano, nuestro corazón, y en todo nuestro ser. Todo lo que es de obstáculo para convertirse en verdaderos discípulos de Jesús es escándalo, como dice en el Evangelio, y es preciso erradicarlo de nuestra vida, porque no corresponde con el Señorío de Dios. Busquemos entonces con sinceridad y valentía este misterio de sombra presente en nuestra vida para sacarlo, cambiarlo y convertirlo en luz con la gracia de Dios, convertirlo en amor y signo de esperanza para sanar tanto mal en el mundo y ser así de Cristo porque el que no está contra nosotros, está con nosotros. Amén.